Sé que hay una historia de que a ti te toca atajar el primer penal de un Clásico Regio. ¿Cómo fue esa historia? Mateo Bravo ataja un penal en el Clásico. Pláticame cómo fue eso. En 1975 jugamos el Clásico con Monterrey, lógicamente. Juega Pilar Reyes como titular y se arma una bronca. Porque hay una jugada muy apretada donde choca Milton Carlos con Pilar Reyes en un centro aéreo. Y este, entonces Milton Carlos era una torre, era un tipo un poco más fuerte. Choca con Pilar, se caen los dos, se hacen de palabras, se empiezan a tirar de golpes y una de esas, Milton, como que falla y se voltea y Pilar le da una patada en las nylon. Y este, y el árbitro pues lo expulsa. Expulsado, nada, y se arma la bronca y sigue la bronca. Hasta que ya se calman. Pero hay un penal marcado en contra y una expulsión de Pilar Reyes. Lo peor que te puede pasar. Sí, listo. Íbamos ganando uno cero, era el minuto, como minuto veinte, más o menos, del primer tiempo. Entonces, entra Alemán Teó. Y este, dije, órale. Me dice don Carlos Calienta, sí, está bien. Entonces, yo me preparo, me pongo mis guantes, entro y, y veo que es Pancho Romero, Paquito Romero, del Monterrey, el que va a tirar. Y él, el ochenta por ciento de los penales los tiraba al lado izquierdo del portero. Yo más o menos los tenía estudiados. Sí, lógicamente, la algarabía del estadio era tremenda. Muchísimo ruido, muchos decibeles. Entonces, Pancho Romero se encarrera y yo en los penales siempre utilicé la técnica. Partía mi portería en dos y de esa mitad me ponía un paso más para acá. Porque yo sabía que volaba cuatro veinte a la izquierda. De estar parado, parado, la potencia que yo tenía de salir era muy fuerte. Entonces, tú como tirador te paras y lo ves al portero mal acomodado para acá y dices, no, sacame, no va a llegar nunca. Sí, no llega el portero, está papita aquí. Como él era un jugador técnico, no era de potencia, como un cabeño que se encaró, un taco a ferrete que llegaban y le metían un fierrazo. Manejábamos cierta situación. Total, tira Pancho Romero, yo vuelo rápido, le atajo el penal, pero no lo alcanzo a sujetar. Llega Corvo, contrarremata y la verdad, siendo honesto, ¿cómo la saqué? No sé. Porque en el contrarremate yo me paro y estiro el brazo y me pega el balón, me pega en la mano y la saco a córner. Centro, salgo yo, la corto, se la doy a Tomás, Tomás a Barbadilla y metemos el segundo. El estadio, lógicamente, pensaba que se caía, ¿no? Y al final mi nombre lo coreaba todo el estadio cuando se acabó el partido y son cosas que te quedan grabadas, es un sueño que se te queda grabado. Esa fue tu primera gran noche. Sí, 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 impresionante porque mi nombre retumbaba en todo el estadio al final y es algo espectacular que 50 mil gentes griten tu nombre y que seas tú el héroe, vamos a decirlo así, porque en lugar del 1-1 fue el 2-0 y luego el 3-0. Sí, exacto. Y con uno menos. Y con Pilar expulsado, con uno menos. No, fue espectacular, la verdad. Yo creo que ahí se queda una partecita escrita de Mateo Oro recién llegado a Tigres y ahí empezamos a hacer una gran, gran carrera.